¿Qué creen que falle en Santander? Estar sólidos atrás, no es lo que nos caracteriza. A partir del cero es que el equipo empieza a mostrar una diferencia siempre acá de local. Y bueno, corregir, no hay tiempo para lamentarse. Tenemos una final el martes para seguir en Copa Suramericana. Y lo bueno es que apenas está empezando. Siempre, obvio. Es un goleador de la casa que siempre está muy bien en el campín. Le va bien estar en Santa Fe. Pero bueno, esperemos que a Carmelito se le abra el arco muy pronto. Creo que vamos a hacer un buen semestre. Siempre es preocupante, ¿no? Pero la tranquilidad de que estamos trabajando bien. Que hay un grupo unido. Que tenemos un gran cuerpo técnico. Y lo bueno de esta derrota es que apenas inicia. Y tenemos tiempo de revertir eso. Gracias. ¡Gracias!